Por supuesto, porque ya tenemos aquí en nuestro Eliminar a Evina de Susana Andrade. ¡Aplausos! Gracias por venir, Susana, primero que nada. Gracias a ustedes. ¡Qué coqueta! ¡Bienvenida! ¡Qué coqueta! Para la ma y en maya. Y te salvaste de la lluvia, pero por un pelito. Sí, pero el agua nos viene bien. ¡Eh, divina! Yo cuando llegué al canal había ahí sentadita toda divina y digo, te salvaste del baldazo con una fuerza bárbara. Exactamente. Y me dijo, sí, sí, me salvé del baldazo. ¿Quién hace Susana un vestido así? Este vestido es de Bahía. ¡Ah! Sí, sí. Me lo enviaron de obsequio gente de allá que está en religión, pero también en el tema difusión, que allá está mucho más trabajado. Nosotros agradecemos muchísimo estos espacios. Decimos que el 2 de febrero, la previa y la posterior, los afrobandistas estamos de zafra, porque es una linda oportunidad de mostrar el culto. Bueno, entonces arranquemos por el principio. Alguien que no tiene idea, que nunca sintió hablar de Yemanshá, ¿quién es? Es extraterrestre. Es extraterrestre. Bueno, háblale a E.T. y a mi amigo Mac. Hablale a E.T. En realidad, Yemanshá es un culto milenario que nace en el África, en un río, no nacen aguas de mares. Sin embargo, junto a la diáspora esclavista, o sea, cuando la colonización de Europa en América, junto a los contingentes de africanos esclavizados y africanas esclavizadas, ese culto llega a Latinoamérica. Y también tiene sus consonancias o su, digamos, eco en los cultos nativos, en los cultos indígenas. Umbanda tiene también una parte indígena, es un sincretismo afroamericano. Y, bueno, tiene su arraigo porque es un culto a la naturaleza. Nosotros como afroumbandistas veneramos la naturaleza que nos da vida, de la que somos parte, además, las personas, los seres humanos. Y hoy, 2 de febrero, es también una fecha sincrética. Nuestra señora, bueno, cuando sea 2 de febrero, todo febrero es como de ella. Tenemos esa veneración que también es sincrética, te decía, es el aniversario, viene a ser de la Virgen de las Candelas, de la Escandelar, la Virgen María, uno de los pasajes de la Virgen María. Porque tampoco el africano esclavizado tenía posibilidad de cultuar libremente a sus orillas. Aprovechaba las celebraciones de los católicos españoles. Y se fueron asimilando de alguna manera, ¿no? Yemanjá tuvo esa asimilación con la Virgen del Mar, la Virgen de los faroles, la que veneran los pescadores, todo quien se embarca. Los surfistas hoy día también tienen una predilección muy particular por Yemanjá. Y, bueno, ese culto comienza a mostrarse post-dictadura, sobre todo con más pujanza, porque también era, como se nucleaba contingente de gente, era también resistido. Sí, reunión no podía haber. Exacto. Muchas veces se bajó a punta de fusil. Se hizo igual la celebración a Yemayá, ya con militares observando qué sucedía, a ver si de allí no ibas a surgir. Alguna rebelión. Alguna cuestión subversiva. Pero, bueno, el culto persistió y cada vez tiene mayor arraigo popular, que es lo que nosotros reivindicamos. Es una fiesta de la familia, es una fiesta de encuentro, que se hace desde el lugar que cada uno la vea, puede ser. Porque la persona que no la conoce, como tú decías, puede ese día, si tal vez no se anima a ir a un templo, por algún temor, algún estigma, algún prejuicio, sin embargo, ese día puede disfrutar del culto a cielo abierto. Yo vivo muy cerquita de la playa Ramírez, por lo tanto, de toda la vida, siempre fue un punto de reunión. Y de un tiempo a esta parte, un punto insoportable de reunión, porque cortan hasta el tránsito en algunas veces. Pero, ¿eso ocurre en toda la costa? ¿Ocurre en otros barrios específicos? ¿Hay así como más? Sí, ocurre desde el primero de noche. Nosotros particularmente vamos a ir del primero de noche a Jauregui Berri, para después de las 12, o sea, cuando nace la celebración, ofrendarnos. Y en realidad se celebra donde hay aguas naturales. Pueden ser de río, pueden ser aguas saladas, digo, en realidad. Pero claro, las playas céntricas, las playas montevideanas, son las mayormente asistidas, porque a la gente le queda a distancia un boleto de ómnibus. Claro, que ustedes también piensan eso, que la gente llegue fácilmente de cualquier punto. Esa es la idea. Ramírez y Buceo pueden ser entonces las que más. Son, de alguna manera. Esas pueden ser las que más, pero o sea, mirá que mañana el mar de Jueves vas a ver en Carrasco, vas a ver en Playa Verde, Playa de los Ingleses, en La Onda, en Malvinas, en todos lados. Hay un trasiego turístico interno muy interesante. No solo los turistas que vienen por Imanchá, por el carnaval, por la llamada. Viene gente del interior a ver la fiesta acá, porque es muy particular. Tiene características que en el interior no se ven. Y algunos también nos trasladamos al interior buscando un poquito más de intimidad para el ritual. Ahí vamos a lo que estás planeando para este año. Contanos. Nosotros quisimos, como umbandistas, pero fundamentalmente como ciudadanos y como habitantes del planeta, hacer una celebración que tuvieron una característica particular, de pedir perdón a la naturaleza. Lo repito, como humanidad, no solo como umbandistas. Por el cuidado que le debemos, o sea, que tenemos una cierta responsabilidad de no contaminar, especial en el caso nuestro, porque somos culto a la naturaleza, creo que el único, y elegimos ese día para tomar esa responsabilidad. O sea, el compromiso de que las ofrendas, como venimos predicando hace muchísimos años, no sean contaminantes, y que a su vez el sentido sea pedir perdón a la naturaleza que estamos diariamente, no solo los 2 de febrero, porque esto es una cuestión de todos los días del año, en cada instante de nuestras vidas, el cuidado a la naturaleza. Entonces, estamos... Porque mañana de noche, en 8 de octubre, en la Rambla República de Chile, y Solano López, la Rambla y Comercio, tenés puestos que no son de umbandistas, sino gente que aprovecha la oportunidad que me brinda Radio Sport, y ahí te van a vender cosas de espuma plaza, de plástico, de nylon. Yo creo que son procesos. Sabés que hace unos años atrás, que tal vez tú lo recuerdes, ustedes lo recuerdan, nosotros promovimos este tema desde nuestro periódico Atabaque, y nos costó casi no poder sacarlo, porque había santerías que decían, no estamos vendiendo las barquitas de espuma plaza. Y eran las santerías que nos solventaban el periódico, y era un tema complejo. Entendimos por eso que no había que dejar la campaña, al contrario, había que intensificarla, pero sí es un tema de educación, de autoeducación. Hoy día los temas ecológicos y de cuidado del medio ambiente están casi en la etapa del libro. Hay cosas que no podemos dominar, porque la naturaleza es muy grandiosa, y somos una ínfima parte de ella. Y sin embargo también entendemos que el gesto simbólico de pedir perdón y de tomar el compromiso de no contaminar, ni en las ofrendas, ni en nunca, nunca, porque el envasecito que viene de todos lados de envases de espuma plaza, ¿qué hacemos con él? En realidad el espuma plaza no se debería casi comercializar. Es un gran tema. Hay países que no importan determinadas cosas porque no saben qué hacer con los envases, o hacete cargo del envase, si no, no te hago la compra. Entonces, digo, es un tema del cual, aunque sea en ínfima parte, tenemos una responsabilidad como seres humanos. Y yo creo que es un proceso. Es un muy buen mensaje. En unos años no va a haber más bolsas en el supermercado. Sí, ojalá. Sí, te aseguro que en unos años no va a haber. Ojalá. Es difícil. Hemos hablado contigo tantas veces. ¿Es necesario meter una cabeza de una oveja, de gallinas en las playas? Yo nunca vi, tú sabes que yo sé que la gente lo dice y lo creo. En realidad nunca lo vi. ¿Hay cabezas de animales tan grandes como una oveja? Los umandistas no hacemos. Hasta carneros he visto. Yo, mira, viví en 95 al 2006, 11. Yo llevo 14 años frente a la playa, a dos playas distintas, en Montevideo. Con ese privilegio. Yo, por lo general, no lo digo, pero como vos me decís que nunca viste. Pero no, no es umandista. Sí, no, nunca lo vi en el sentido de ovejas o con lo que estás diciendo. No, yo carnero vi alguna vez, que además se ven poco esos carneros, se ven poco vivos y mucho menos muertos. Además son bastante caros los animales. Sí, me extraña, pero bueno, en realidad la quimbanda tampoco es mala, porque hay gente que cree que quimbanda es este culto al demonio. Nosotros el demonio ni siquiera lo tenemos como un icono dentro de nuestros cultos afro. Es con una construcción cultural que más bien es occidental y cristiana. Yo no cuestiono, lo que digo, está bien. Lo que digo, cuestiono si en un lugar público. Sí, quimbanda no hace sacrificios animales. Yo creo que tiene una limpieza de playas que es un ejemplo, ¿no? Sí, aparte 10.000, dice que 10 toneladas de residuos todos los días se sacan de las playas y todos los días no es 2 de febrero. Claro. Pero en realidad igual tomemos la cuota de responsabilidad que nos toca, te quiero contestar. Unbanda, el ritual de unbanda no lleva sacrificio animal. En los cultos afro cuando hay un sacrificio tiene que ser dentro del templo y para tomar la comunión, de alguna manera es así, de las personas que están en suelo en retiro espiritual. Incluso se comparte con gente que a veces no come carne nunca y ese día sabe que hay elementos nutritivos, siente los tambores, sabe que puede ir libremente y que nadie le soca convertita a nuestro culto, sino que se sirve simplemente la mesa para todo el que quiera disfrutarla. El hecho es que el ritual de sacrificio para consumo, como puede ser el halal o el kosher, te estoy hablando de ritos musulmanes o judío, existe en el culto afro, batuque, candomblé mayormente. No en unbanda. Unbanda no lo toma de esa manera, es un sincretismo, de alguna manera acepta la figura de Jesús y su sacrificio. Ocurre que libre cuenta propistas hay en todos lados. Entonces está la revistita que dice que si matás la gallinita y va aquel que quiere de pronto hacerse el pay y se pone un trapo en la cabeza, se compra cuatro imágenes y cobra de pronto por determinados trabajos, entre comillas. Y de eso no estamos vacunados, nadie. Porque en definitiva si no, no había policías presos, jueces, qué sé yo. Gente que no tiene cúpulos. Periodistas presos, sí, sí. Podría serlo, qué sé yo. Somos humanos y como humanos adolecemos y somos beneficiarios de todas las bondades y maldades que existen en la tierra. Pero en realidad de eso nosotros no estamos de acuerdo, por algo estamos promoviendo este tipo de ofrenda, incluso minimalista, porque estamos hablando de que no hagamos aquel consumismo, de que las flores salen tres veces más y yo si no llevo una barca kilométrica llena de flores, ni Manjá no me va a escuchar, ¿qué es eso? Llevémonos a nosotros mismos ahí en Manjá. Reconciliémonos con esa naturaleza que necesitamos y nos necesita en definitiva, porque somos parte de ella, los orillas son la naturaleza. Démosle nuestra fe, nuestra armonía, nuestra paz. Hoy en un mundo de tanta violencia tuvimos tres feminicidios en 48 horas. Bueno, estos dos últimos fueron una cosa. ¿De qué estamos hablando? Si no pedimos por eso a Manjá con nuestros corazones abiertos, así sea sin llevar absolutamente nada, que incluso puede ser una flor de nuestro jardín, porque no va en el gasto económico, el valor de la ofrenda, sino en la entrega y en lo que sienta más íntimamente que estamos haciendo votos de fe. Incluso hay gente que no cree en un bando y cree en Manjá y el 2 de febrero se moviliza. O quien simplemente va a ver un espectáculo de paz, una celebración de convivencia, reivindiquemos eso, que me parece que hace mucha falta en nuestra sociedad. ¿Fuiste vestida así cuando asumiste como diputada? No, porque, no sé, alguien decía, Omar Gutiérrez decía que yo tenía que ir así, prender una vela, allí en el Parlamento. Pero en realidad soy de blanco, sí. ¿De blanco, sí? De blanco, sí, y con mis guías, por supuesto, que estas no las tengo en el pescuezo, porque sí. Representan mis entidades, mi protección, mis orillajes. ¿Y esas guías desde hace cuánto te acompañan? Sí, sí, hubo muchísimos años. Algunas incluso no son de acá, son regalos de Cuba o de Brasil. Cuestiones muy simbólicas, ¿no? Sí, obviamente. Que tienen que ver con el culto también. Estábamos, bueno, viendo eso de esta nueva propuesta del amor y pedirle perdón a la naturaleza, y por eso te vas de Montevideo, estás organizando una excursión. Una excursión, sí. ¿Todavía hay lugares? A Jauregui Berry. En realidad no, porque yo también tuve que ir a descansar un poquito afuera y la excursión me quedó como medio planeada y después quedó en un micro. Pero hay gente que se está sumando y vamos a salir de allí, del nuevo centro de la Puerta de la Cascada, como a las 21 horas, 21 a 30. En el 79-200 entramos, 79-200 kilómetros, ahí donde está la parada de los grillitos, y hasta el chiringuito de Loli, que está allí esperándonos un beso para Loli. Y bueno, vamos a estar allí haciendo nuestra ofrenda ecológica. ¿Qué balneario es ese Jauregui Berry? Sí, 79-200 de la Interbalnearia, que creo que es la ruta liversereña hoy día, ¿no? Ni de. Y así que salís a esa hora de la noche para estar en la noche. Ahí está, para recibir a Yema Allá. Ah, para recibir el 2. El 2 de febrero, o sea que nos quedamos hasta pasaditas las 12 de la noche. Está bien lo que dijiste, es liversereña y la ruta. Está bien. Entonces, allí estaremos. Mucha gente va a ir el 1, también acá en las playas montevideanas, otros van a ir el 2. Lo importante creo que más que nada es lo que decía al principio, el hecho de llevar ese ánimo, ese gesto de reconciliación y de sentido, de convivencia y de que todos nos respetemos en tanto somos lo que somos, auténticos guardando nuestro espacio y el de los demás. Porque eso entendemos que es prioritario. ¿Cómo sentís que están haciendo el trabajo los templos de ustedes en este presente como país, digo, como sociedad? Tranquilos, sin problemas, ¿cómo es eso? Subsistimos como podemos. Yo hoy decía en una radio y ya me tomaron la palabra que el 2 de febrero debería ser feriado para los humanistas y para todo el que quiera celebrar y más allá. Y ya eso quedó picando. Yo dije, ay, ya me viene palo para mí. ¿Por qué estoy pidiendo feriado? En realidad se complica mucho cuando no es feriado porque la actividad, digamos, ritual recién puede comenzar después que termina el día laboral. Y es complejo porque tenemos una previa muy importante. Además hay cosas que no pueden ir por menos que llevemos los yuyos, las flores, las comidas tienen que ser frescas. Entonces se complica un poco. Si bien las barcas hoy día que se tratan de hacer de madera, de mimbre, de totora, de cañas, de cáñamo, se planifican mucho tiempo antes, el día mismo en Yeman ya se complejiza esta... Porque para nosotros es como si fuera el 1 y el 2, Nochebuena y Navidad. Entonces esa celebración que tiene una cuestión religiosa, como es el Día de Jesucristo, que todo el mundo lo respeta, porque el día de Yeman ya sería mens. Pero bueno, no quiero poner una polémica. No, de Valle y Ordoña para acá es el Día de la Familia, el 25 de diciembre. Bueno, pero sabemos todos que el origen es religioso. Sí, obviamente. Claro, cristiano. Y bueno, es algo globalizado. Nosotros somos una región étnica, así como pequeñita, pero que tiene un arraigo popular muy grande. Por eso todo esto... Año tras año vos ves que va más gente. Va más gente cada año. Viene gente del estudio, incluso. Se calcula cuánta gente se acerca de... Y yo me quedo con esa cifra que han dicho ustedes, periodistas de diversos medios, que dicen que rondan los 500.000 personas en todas las costas. Sí, que yo lo repito porque no sé de dónde la sacan. ¿Viste? Yo sé que hay gente que va a mirar, que hay turistas, que hay investigadores, antropólogos, sociólogos, qué sé yo, turistas. Bueno, pero no sé. Para ustedes es una buena cifra, pero no sé cómo la miden. No, no, sin dudas no es, todos son bandistas, no. Pero hay mucha gente que no es bandista. No, 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 no. Y creña más allá. Y ese día siempre... No, yo creo que es una buena cifra mover a esa cantidad de gente sería impresionante. Sí, pero realmente no sé. Pero sacarle una buena cantidad, igual queda una buena cantidad. Es cada vez más impresionante. No, no, pero ¿por qué vivís ahí? En el museo, te puede decir ella también. Claro, claro, claro. El museo está igual que la Ramírez. Bueno, y me pasó algo insólito, que yo todos los años pedía, desde el 2000 más o menos, o la década por allí, la declaración de Día de Interés. Nacional. Y entonces, un día vi que en Mar del Plata lo declararon con carácter permanente y dije, sí, es la mía. Y hagámoslo aquí. Y lo pedí y me dijeron que no había formato. Que entonces no se podía hacer. Yo repito lo que me dijeron. Es una toda la realidad. ¿Eso qué es el Ministerio de Educación y Cultura? Sí, lo hacíamos siempre. En turismo, en la intendencia, en el Ministerio de Educación y Cultura. El Ministerio de Educación y Cultura fue que dijo, la palabra no hay formato, yo como que me quedé allí para no pelear, porque parece que Susana Andrade siempre está peleando. Entonces, no lo pedí más. Pero, y es más allá. Es más allá de toda institucionalidad. Pero a mí no me da sensación de estar peleando. Estás reivindicando lo que crees que... Que es justo. Seguro, por ejemplo... Porque ya más allá sucede más allá de los papeles. No, porque, digo, me levantaste el centro y yo tengo que cabecear y al ángulo, además. Te dejaron sola en el Frente Amplio con el tema de... Con el reclamo con respecto al Fondo de Solidaridad. Qué político que es este hombre. No, pero dijiste una serie de cuestiones que aplaudió... Pero en realidad, ¿sabés qué? Aplaudió mucha gente. A ver, te lo aclaremos para la gente porque la gente no tiene por qué saber. Seguro el Fondo de Solidaridad ha cambiado. Bueno, explícalo. Y entonces vos saliste, dijiste, me parece que esto es... Contanos. Que está siendo arbitrario en sus métodos. Si bien la finalidad es buena porque las becas para los estudiantes universitarios existieron siempre desde rentas generales, hoy día el sistema de recaudación y esa cosa como de... Yo hablé de voracidad y ya lo tomaron. Veo como una entidad recaudadora a ultranza que no está siendo condicente con la finalidad, incluso los sueldos de sus jerarcas. ¿De qué solidaridad me hablás? Si el jerarca gerencial gana alrededor de 300 mil pesos. Entonces digo, ¿me dejaron sola? No. Tal vez yo no tomé la idea de mis compañeros. No fuiste políticamente correcta. Puede ser, pero en realidad yo creo que yo tengo que tomar los reclamos de la gente. Mucho legislador debe pensar como vos y no se anima a decirlo. Y entre la gente, mi espacio legislativo, que es pequeño porque yo soy legisladora suplente, y la gente, no creo que deba haber, ¿cómo te puedo decir?, censuras. Sí, obviamente, llegado el momento, yo tengo que consultar si ese tema... Ya sé que hay muchas organizaciones que lo van a llevar al Parlamento para que sea revisado con todos los actores que tengan algo para decir en ese sentido. Me parece excelente. Yo entiendo que el reclamo que está haciendo la gente que le está doliendo este tema, entre las que me siento involucrada, yo como profesional, y que no gano de acuerdo a lo que tengo que pagar en el Fondo de Solidaridad, por eso me duele en prenda, sentí que tenía que expresarlo. Yo no lo hice a la prensa, yo lo hice en mi muro de Facebook, bueno, la prensa lo tomó, y yo después no voy a echar para atrás, obviamente. Es un fondo que pagan los profesionales después de egresados, todos los meses, trabajen o no. Exactamente, yo no trabajo de procuradora, nunca lo hice. O ganen 50 mil dólares o 50 pesos. O ganen 3. O el sueldo mínimo, o poco más del sueldo mínimo. De ahí está la arbitrariedad, y incluso el tema de la ejecución, porque hay gente que está haciendo embargados los sueldos, que están siendo embargados ellos, que les retienen los sueldos, perdón, que están en el clearing y se les generan muchos temas. Dijiste una muy buena imagen, ¿no? Fui a una universidad gratuita con pago diferido. Es un poco fuerte, pero es real. Pero en fila de gente lo piensa. Pero es real, pero es real. Entonces, nada, como que un poco, al menos revisar ese tema es la idea. Y no es que me dejaron sola, digo, hay muchos temas urgentes en el país, yo entiendo que no solo ese, y es cierto que yo lo expresé sin consultar. ¿Te vino algún liñazo? No, no, en absoluto, al contrario, muchos apoyos. Y creo, ya te digo, que va a tener que ser revisado en el Parlamento, porque además hay organizaciones que ya no solo han hecho ya acercamientos al Poder Legislativo por este tema, sino que ahora, puntualmente, con este nuevo apretón que hubo, están tratando de ser escuchados. Eso es lo fundamental, que sean escuchados. Tengan su razón, haya otras razones que jueguen en el tema. El espacio para escucharlos tiene que estar. Volvamos a Yeman ya. ¿Viene de algo como de por la sangre, de tu madre, tus abuelos? ¿Esto lo tenés adquirido? ¿Es un legado o nació en vos? Yo creo, ¿sabés qué? Estuve estudiando el tema de la esclavitud en Luanda. Estoy trabajando cercanamente a un proyecto de ley que tiene media sanción, que habla de una cooperación artístico-cultural angola-uruguay. Y estaba viendo el Museo de la Esclavatura, le llaman ellos, que está allí en Luanda, que es la capilla de los Andrade, esclavistas portugueses. No, no te preocupes. ¿Pudiste ir ahí, no? No, aún no. Donde tal vez antes que desencarne pueda ir. Está la pila esa del bautismal, donde como ganado, porque era el ganado negro, le llamaban y le estiraban agua, así como para... No sé qué sentido, además tenía eso, porque es una cosa tan bizarra, tan infrahumana. ¿Lo baptizaban? ¿Así obligados? Decían que sí. Bueno, entonces, eso siento que tal vez sea un poco lo que me mueve. Porque mi padre es evangélico, mi madre es evangélica. Digo, son afrodescendientes, notorios, y sus apellidos, yo sé, Andrade Leite. Entonces, digo, creo que es muy ligada así a lo portugués, brasilero. Pero creo que debe estar por allí, porque seguramente ese Andrade fue el que capturó a alguno de mis ancestros y lo obligó a ponerle como marca de esclavitud, que eran marcados también por si se escapaban, para saber que tú pertenecías a él y no a los... Exactamente. ¿Y sí? Porque después que se escapaban eran cimarrones, no eran de nadie, y mucho el tráfico, que había mucho contrabando. Es impensado, ¿no? Increíblemente, ¿no? De personas así, chavado. Entonces, creo que puede estar por allí la inquietud. Porque yo aprendí la banda de mi esposo, que es Cromber, y es rubio. Es como una especie de vikingo, Julio. Entonces, es muy extraño. Increíble. Pero el culto llegó a mí, y bueno, o mejor dicho, yo llegué al culto. Y tal vez sea, yo digo, culto es afro, es cultura afro, y es seguramente parte que también tengo indígena. Todo eso me motiva y me mueve, y lo traigo muy visceralmente a regado. Hay otro proyecto también que, gracias por desaznarnos y hacernos conocer, que es el caserío ahí en el Parque Capurro, el caserío de los negros, ¿no? ¿Cómo es? Sí, sí, era un depósito de esclavos. Un depósito de personas esclavizadas. Porque hoy día también nos cuidamos en esos términos, ¿viste? Porque si dicen esclavos, la gente afro se enoja. No, está bien, es otro gran tema. ¿Y cómo se dice? Porque al último se puede decir nada. Gente esclavizada. Afro, esclavizadas o personas esclavizadas, claro. Pero para mí son mis negros divinos. Está perfecto. Y escuchá, ¿y cómo va este proyecto? Eso por ahora está quieto porque necesita, claro, necesita oxígeno en forma de dinero. Ah. No, no es que no haya formato. El intendente lo tomó con mucho interés. Vitamina P, como decía un amigo. Vitamina P. Exactamente. Pero bueno, estamos en un proceso de, al menos, la revalorización, como se dice, que la gente se apropie del lugar, se han hecho eventos. En el Día del Patrimonio, con mucho agrado participé de una actividad que promovió la propia ANEP. Sí. Nuestras autoridades de cultura, donde los chicos contaban qué había sido el lugar. Cosa que me parece mucho más valiosa que la construcción, de pronto, de grandes estatuas o lo que podamos lograr que el intendente Martínez hablaba de un circuito de memoria afro. Lograr allí algo que no solo visibilizara, sino que contara la profundidad de la historia de lo que allí se gestó, que es parte de nuestra ciudadanía, de nuestro hoy. Pero hay algún resto... Sí, claro, los restos están del muro perimetral, se han encontrado un pozo cisterna, se han encontrado objetos. Allí fue 1787. Es parte de la sociedad, de nuestro origen. Es de la historia del país. Es parte de lo que hoy es el Uruguay. Una parte invisibilizada. Por eso reivindico, cultos afros, cultura afro. La gente tiende a vernos como algo demoníaco porque se promovió que nosotros teníamos algo que ver con la magia negra o con el demonio que ni siquiera pertenece a nuestro ritual. Bueno, pero es que no es todo el mundo tampoco, ¿no? No, y cada vez menos, cada vez menos. Porque ustedes no invitarían al demonio acá. ¿O sí? Bueno, al demonio sí. Perdón, ni pensarlo. Al demonio. O al demonio. Bueno, pero muchas personas creen que los cultos afro tienen algo que ver con esa maldad y obviamente es una forma horrible de discriminación social. Bueno, es ignorancia también. Sí, pero esa ignorancia algunos la alimentan. Bueno, es probable. Entonces eso con intereses espurios, creados, qué sé yo. No hablemos de la cuestión de la Iglesia Universal del Reino de Dios porque ya eso es como una cosa que existe y ya no se puede vencer. Es el Leviatán de la Biblia. Pero en realidad eso son... Ah, ¿tienen un enemigo bien identificado? Oh, sí, todos los días, desde la noche. Bueno, lo que pasa es que ellos son los que lo identifican y agreden. Y en realidad necesitan que exista para decir que ellos lo matan y hacer toda esa parafernalia de la cuestión... ¿Vos decís los que tendrían que haber ganado un premio Nobel de Medicina? La Iglesia Universal. Y sí, pues si un tipo entra de invalido y sale caminando... Una vez en una radio una niña dijo, mi padre trabaja de inválido. ¿Sí? ¿Dónde? En la Iglesia... Ay, no, es buenísimo. Y mi hijo trabaja de invalido, genial. Señores, sí, señores. ¿Cómo es el kilómetro donde hay que bajarse para ir? 79.200 para los grillitos de la Iglesia Mundial. Mañana, mañana, cuando esté terminando en el primero de... Mañana, ahí está. A las 22 horas estaremos allí en Jauregui Berri. ¿Tenés página o algo también para ir? Sí, sí, está en la entrada de sí. Y hay un evento, sí, sí. Es bastante útil y a veces también nos condena porque nos expresamos allí libremente y bueno, en la prensa dice, mirá lo que dijo el diablo. Mis padres trabajaban invalido. Qué divino. Señores, señores, fuerte un aplauso para Susana. Bendiciones para mañana, para el 2 de febrero y para siempre. Gracias. Muchísimas gracias por venir y compartir con nosotros tus amigos. Así es. Nos tenemos que ir a una pausa y lo digo ahora justamente antes de ir a la pausa para que no moleste mucho el clima, pero ya que estuvimos hablando y mencionamos los asesinatos de mujeres que hubo. Cuando vino la comparsa Mi Morena, que vino Juan con una chica, esa chica es una de las que fue asesinada por su marido adelante de sus hijos. No, me estás diciendo que es la chica que vino la semana pasada, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vamos a una pausita, ya seguimos que hay más día a día junto a vos. Tiene tres niños chiquitos. Y así, no. Es bailarina de Juan.